Dios mío, que te hemos faltado sin quererlo, Señor, hoy lo entregamos en tus manos, Espíritu Santo. Señor, somos imperfectos, pero estamos aquí delante de ti, necesitados de ti, Señor, en este día. Con el deseo de alabarte, con el deseo de ser transformado cada vez más, Señor, con mucho temor, mi Señor, de no levantar las manos, Señor bendito, con falta, mi Señor. Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de todos los instrumentos, Señor, del grupo de alabanza, mi Señor. Toma el control de los que vienen en camino todavía, Padre Santo, porque personalmente reconozco que es un privilegio que en mi mente no alcanza, Señor amado, a discernir, Dios mío, al estar aquí delante de tu presencia, mi Señor. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, mi Señor, porque estar aquí, Señor amado bendito, un día más en victoria, Señor amado, no tiene precio, mi Señor amado. Te damos gracias por nuestra familia, te damos gracias, Señor amado, por cada uno de los hermanos aquí representados, bendito Dios. Te damos gracias por los, aún por los que no están, Señor bendito, para que tú los guardes y permitas, mi amado Señor bendito, que en una oportunidad nos acompañe. Y así queremos, Señor amado, que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo estén aquí como primeros invitados, Señor amado. Quita todo temor, Señor amado, de nuestras mentes, toda ansiedad, Señor bendito, amado Señor, toda deuda que tengamos, Señor bendito, que nos olvidemos, Señor, y confiemos que tú eres el que nos suples, amado Señor, de todo. Toda enfermedad, Señor amado, que haya en el ambiente, en cada vida, Señor amado, tú dijiste, consumado es, mi Señor, y te llevaste en la cruz del Calvario todo eso. Permítanos entender que tú eres más grande que cualquier problema que tengamos. Toda ansiedad, todo deseo, mi puro, Señor, que se quede afuera, mi amado Señor. Señor, te damos toda honra y toda gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo y le damos un aplauso. Vamos a aplaudir, Señor amado, para tu Hijo, ya, que salga en nuestro corazón. Es el agradecimiento, mi Señor, por los vecinos, amado Dios. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Amados hermanos, Dios les bendiga. Yo creo que tomemos nuestra Biblia, ¿sí? Vamos a tener una corta lectura de la palabra del Señor. Yo creo que todos trajeron la Biblia, ¿me? O como decía un pastor, el que no trajo la Biblia, hágase al lado de un cristiano. Decía un pastor, amigo. Vamos a leer, gloria en el nombre del Señor, en Primera de Corintios, 15. Cuando estemos ubicados, vamos a confirmar con un amén. ¿Sí? Ya estamos ubicados en Primera de Corintios, 15. Amén. Dice la palabra del Señor, como decía el hermano Garista mañana, se correlaciona toda la palabra del Señor, desde el Génesis al Apocalipsis, toda la palabra del Señor se correlaciona. Gloria al nombre de Cristo, dice. Primera de Corintios, 15, del 1. Gloria al nombre del Señor, al 20. Yo lo leo, ustedes me van a seguir ahí mentalmente. Amén. ¿Estamos todos ubicados? Amén. Dice la resurrección de los muertos. Dice. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creís, y no creísteis en vano. Porque primeramente, os he enseñado lo que a mí mismo os recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, y después al Autoso. Después apareció a quienes tenemos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y de último, de todos, como abortivo, me apareció a mí. Porque soy el más pequeño de los apóstoles. Porque no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguía a la Iglesia de Dios. Todos sabemos a quién se refiere. ¿Amén? Amén. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero se predica de Cristo, que resucitó de entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Así, si no resucitó, van a ese entonces nuestra predicación. Van a ese también, entonces nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, en el que Él resucitó, al cual resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van a, nuestra fe es van a, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también, de los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de miseración de todos los hombres. Aquí viene algo muy importante, hermanos. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él es primicia de los que durmieron. Dice, porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si así como Adán, en todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Cuando Él entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, y toda autoridad, y toda potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice, todas las cosas han sido sujetas debajo de sus pies, exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Amén. Hermanos, esto es un poquito largo, pero aquí está el Evangelio resumido también. El pecado entró por Adán, pero la salvación entró por Jesucristo. Amén. Y nos habla como nos enseñaba el hermano Gaby. Ahí está plasmado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Será suprimido todo poder y toda autoridad, exceptuando al Dios Padre. O sea, Jesucristo también entregará el dominio al Dios Padre, como lo dice en Primera de Corintios. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Entonces, vamos a darle gracias al Señor, porque nos permite estar aquí, no por su palabra, porque su palabra es por gracia. Como la salvación. Amén. Mientras tanto el grupo musical va a entrar en acción. Señor, te damos gracias, porque tú nos permites entender tu palabra, Señor, que es bella, Señor, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de ofilo, Señor, que penetra, mi amado Señor bendito. Solo tenemos que tener disposición, amado Dios. y hoy te pedimos que te pasees aquí, que tu presencia se pasee en medio nuestro, mi Señor. permítanos entregar tu Señor, y adorarte y alabarte, Señor amado, en espíritu y en verdad, siendo conscientes de lo que cantamos para ti, mi Señor. para alabar tuya la gloria, tuya la honra, mi Señor. Hermano, si usted puede en esta mañana, darle gracias al Señor, puede seguir orando en su corazón, puede levantar sus manos, recuerde que la obediencia, está la bendición, amén. Gracias, papito amado, por tu pueblo, Señor, que tiene hambre de adorarte a ti, Señor. Queremos hacer fiesta hoy día para ti, Padre Santo. Tú eres un Dios bueno, Señor, que se goza en medio de la alabanza, Señor. Hemos sido creados, dice el salmista, para alabarte y adorarte. Hermano, si gusta, como les vuelvo a repetir, puede usar sus manos, para adorar al Señor, su voz, su corazón. Como decía también el profeta, que su corazón no esté lejos de Dios, amén. El Señor está en su corazón. Aleluya. Use su voz, hermano. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Disponga su corazón, hermano. El Señor dice, ya escuchó su oración. No se preocupe más por lo que está viviendo. Solamente piense en Dios, piense en su corazón, en lo bueno que Él ha hecho, en lo bueno que Él ha sabido darle a usted, a su familia, a sus hijos, y en lo que seguirá siendo. Amén. Gracias, Señor. Sobre el román. Tu voz me llama. Tu voz me llama. Tu voz me llama a las aguas. De tus pies. Fue de fallar. Aunque te hayamos fallado, Señor, Tú nos perdonas día a día. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Aleluya. Señor, a Ti clamaré, y a Tu nombre clamaré. En Ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré, en Tu poder. Esos Tuyo son hasta el final. Aleluya. 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 Siga intimando con el Señor. Amén. Cuando hay amor en mi camino, Tú eres fiel, y no cambiarás. Te clamaré. Y yo a Tu nombre clamaré. Clámenle al Señor. En Ti mis ojos fijaré. En Ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré. En Ti mis ojos fijaré. En Ti mis ojos fijaré. En Ti mis ojos fijaré. Amén. 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 de las barreras a donde tú me llames tú me llevas más allá de lo soñado donde puedo estar confiado al estar en tu presencia y tu espíritu me guíe sin fronteras más allá de las barreras a donde a donde tú me llames tú me llevas más allá de lo soñado donde puedo estar confiado al estar en tu presencia y yo a tu nombre clavaré en ti mis ojos gritaré en tempestad descansaré en tu poder pues tuyo soy hasta el final oh 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 tuyo soy tuyo soy tuyo soy tuyo soy tuyo soy tu voz me llame Señor me lo llame al salvación dígale y a tu nombre y a tu nombre clamaré que se escuche la iglesia amén en ti en ti en ti mis ojos fijaré en tempestad descansaré en tu poder pues tuyo soy tuyo soy Señor hasta el final oh oh usted es del Señor amén aleluya amén santo bendito gracias el rey gracias señor por Dios nos enviamos y nos enviamos señores con regalos los reyes gloria santo el Señor nos enviamos siga orando en el Señor a ver hermano el Señor quiere hacer algo nuevo renovado hoy día para usted el Señor dice que todos los días es nueva su misericordia cambia todos los días el Señor pinta un paisaje nuevo para usted él hace salir el sol a justos y pecadores dice pero bienaventurado el hombre el pueblo que sabe alabar al Señor patiente este coro en su alma en su corazón y dígale al Señor a tu nombre clamaré en ti mis ojos fijaré pero dígalo con fe amén hermano dígamoslo nuevamente al Señor y a tu nombre clamaré grítalo si es posible amén en ti mis ojos fijaré en tempestad descansaré en tu poder pues tuyo soy hasta el final hasta el final y a tu nombre y a tu nombre y a tu nombre clamaré hasta que el Señor escuche en ti mis ojos en ti mis ojos en ti mis ojos miraré en tempestad descansaré en tu poder pues tuyo pues tuyo soy tu mano tu mano Dios me guiará cuando hay temor tú estás cuando hay temor en mi camino tú eres tú eres fiel y nos cambiará tu gracia hunde en la tormenta dígale al Señor tu mano oh Dios aleluya me guiará cuando hay temor en mi camino tú eres fiel y nos cambiará y a tu nombre reclamaré aleluya y en ti mis ojos fijaré en tempestad descansaré en tu poder pues tuyo soy hasta el final tu espíritu me guía sin fronteras más allá de las barreras a donde tú me llames tú me llevas más allá de lo soñado donde puede estar confiado al estar en tu presencia que tu espíritu que tu espíritu me guíe sin fronteras más allá de las barreras a donde tú me llames tú me llevas más allá de lo soñado donde puedo estar confiado al estar en tu presencia a tu nombre y a tu nombre reclamaré Hasta el final 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 Converse con el Señor y le dice Que Él En Su Palabra nos dejaría Y que Todo pasará Mas Su Palabra nunca pasará Y Él estará con nosotros Aunque no lo sintamos Hermano, que dice con esto Aunque no lo sintamos El Señor dice que estará con nosotros Hasta el fin de la historia Y ya dice que esta generación No pasaremos, así que Por favor, dice el Señor Acérquense a mí Y acercarse es intimar con Él No de distancia Porque Él está En su corazón Gracias Padre Aleluya Dígale al Señor Pues tuyo soy Pues tuyo soy Pues tuyo soy Pues tuyo soy A ti pertenecemos Señor Gracias Padre Aleluya ¿Quién le puede dar una ofrenda De aplauso al Rey Al Señor Que está en su corazón Agúe el Espíritu Que está en usted ¿A ver hermano? Mueva ese Espíritu Que está en su corazón Él es bueno Bendito y poderoso es el Señor Aceptémonos pues confiadamente Ante el trono de la gracia Para que hallemos Oportuno socorro Amén Como decía el hermano En la alabanza Si alabamos en Espíritu Si alabamos conscientemente Podemos elevar nuestro ser Nuestro Espíritu Y conectarlo con el Padre Y ahí sentirlo hermano Porque pensaba yo En medio de la alabanza Que es un privilegio grande El poder acercarnos ante Él Aleluya Pero la palabra dice Que el que se acerca a Él Tiene que creer que le hay Amén Y es tanto así hermanos Que tenemos que creer Que lo tenemos al lado Tenemos que creer así Que lo tenemos aquí al ladito Para entrar en respeto Para entrar en confianza con Él Amén Y que Él Él conoce nuestras dificultades Él conoce lo que estamos Sintiendo y pensando Pero Él quiere Que se lo digamos Y este es el momento Cuando estamos adorando El de decirle Padre Tenemos miedo Padre Necesito esto Padre Te bendigo Te alabo Sé que tú eres mi amigo Conversar como con ese mejor amigo Que yo sé que muchos lo tienen Y a veces nos podemos sentar una Media hora Una hora completa Con un amigo Y contarle nuestra vida Mira lo que me pasó Mira lo que Mis sueños son estos Mis anhelos son estos Eso es lo que Él quiere Eso es lo que Él quiere Que tengamos esa intimidad Con Él realmente Y a veces no lo encontramos Porque nos da miedo tal vez O porque no No nos lo han dicho Y eso es necesario Él debe ser nuestro mejor amigo Y tener confianza totalmente en Él Y seguridad Para poder llegar al trono de la gracia El trono de la gracia es su presencia Y ahí no podemos entrar sino con un corazón Contricto y humillado Y vamos a encontrar oportuno socorro Para todas nuestras demás situaciones Cerramos nuestros sueños Y sigamos adorando Alabando Amén Glorificando al Señor Amén Vamos a alabarlo con esta alabanza hermanos Así que le vamos a pedir Que nos dé todo el pueblo Ofrendas de palma al Rey Porque el Señor quiere derramarse Hoy día Como le decía recién Más allá de nuestras emociones Si lo siento No lo siento La voluntad de Dios Que le alabemos Toda su creación Amén A ver si nos pueden acompañar Todo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lo todo dice Fiesta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fiesta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fiesta Hay en el corazón De los que surren a lo que les son Fiesta tiene los hijos del Rey Cuando cantan al Dios de Israel Están ahí en el corazón De los que suben al monte del sol Están aquí en los hijos del rey Cuando cantan al Dios de Israel ¡Varga! ¡Oh, oh, 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 oh Están ahí en el corazón Están ahí en el corazón De los que suben al monte del sol Están ahí en los hijos del rey Cuando cantan al Dios de Israel ¡Grítelo! Están ahí en el corazón De los que suben al monte del sol Están ahí en los hijos del rey Cuando cantan al Dios de Israel En medio de ti está tu Dios Poderoso salvador Se gozará y sale Con cánticos de amor Con cánticos de amor Con cánticos de amor Canta mi cabición Se celebra Se celebra Osa tu voz Grita con jubilón A Cristo tu rey ¡Grita! Fiesta 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 Vamos Fiesta 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 hay en el corazón de los que suben al monte de lesión, fiesta tiene los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de lesión, fiesta tiene los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de lesión, fiesta tiene los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de lesión, fiesta tiene los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de lesión, fiesta tiene los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de lesión, fiesta tiene los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de lesión, fiesta tiene los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de lesión, fiesta tiene los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de lesión, fiesta tiene los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de lesión, fiesta tiene los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de lesión, fiesta tiene los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de lesión, fiesta tiene los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Sobre un montecito de abusa mi amado buscaré Grande es su hermosura Y yo al estar en su proceso lo gozoso lanzaré Al Señor alabaré Oh moradora, del cielo alaba Jehová Grande son sus maravillas Oh moradora, del cielo alaba Jehová Grande son sus maravillas Oh moradora, del cielo alaba Jehová Grande son sus maravillas Oh moradora, del cielo alaba Jehová Grande son sus maravillas Sobre un montecito de abusa mi amado buscaré Grande es su hermosura Y yo al estar en su proceso lo gozoso lanzaré Al Señor alabaré Vuelvo a dar un grito de guerra Pero así que mientras más el pueblo es hermosa y canta al Señor Y le diga grande es Jehová Diga contigo Grande es Jehová Y digno de alabar Dígalo al Señor Grande es Jehová Y digno de alabar Grande es Jehová Aleluya Y digno de alabar Tú eres grande Jehová Grande es su nombre Tú eres grande Jehová Grande es Jehová Grande es Jehová Y digno de alabar Grande Jehová Y digno de alabar Tú eres Tú eres grande Jehová Grande es su nombre Tú eres Tú eres Grande Jehová Grande es su nombre Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Oh moradora O moradora Desiona alabar Jehová Grande son sus maravillas Oh moradora Desiona alabar Jehová Grande son sus maravillas Sobre los montes Sobre los montes Sobre los montes Y callados A mi amado buscaré Grande es su hermosura Y al estar en su presencia Luego yo se lanzaré ¡Ay señora alabaré! ¡Oh moradora! ¡Oh moradora! ¡Oh moradora! Desiona alabar Jehová Grande son sus maravillas ¡Oh moradora! ¡Oh moradora! Desiona alabar Jehová Grande son sus maravillas Sobre los montes Y callados A mi amado buscaré Grande es su hermosura Y al estar en su presencia Luego yo se lanzaré ¡Ay señora alabaré! ¡A la noche reivindamos el señor! Grande es Jehová Quino de alabar Grande es Jehová Quino de alabar ¡Tú eres grande! ¡Tú eres grande Jehová! Grande es su nombre ¡A la noche! ¡Tú eres gran Jehová! ¡Que se escuche! Grande es su nombre Tú eres, tú eres, grande Jehová, grande es tu nombre Tú eres, grande Jehová, grande es tu nombre No se canse de gozarse del Señor, amén, aleluya Tenemos un Jehová que es el raro que pelea nuestras Él va primero que esté, así que no se crea un puesto Él va adelante, y él es muy grande aquí en este lugar Jehová es mi guerrero, que se encuentra el pueblo y dice Jehová es mi guerrero, wow 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 Jehová es mi guerrero, si no la de Dios Con fuerte y alta voz, yo gritaré Jehová es mi guerrero, wow 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 Con mi alabanza, con mi alabanza Jehová es mi guerrero, wow 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 Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Cox me alabanza pelaré Pues pues sigue la sinona de Dios Danza y papelón yo daré Pues pues sigue la sinona de Dios Si no, si no, no y trompeta sonaré Pues pues sigue la sinona de Dios Con fuerte y alta voz yo victorio Tomás mi guerrero Tomás mi guerrero Tomás mi guerrero Tomás mi guerrero ¡Vamos hoy, señor, hermano! Él está en este lugar, amén Confiésela al Señor, no ganará Es el león de la tribu de Jorá, dice Hay algún león en este lugar, ahí mira Los cinco del león, son león cinco, a ver Es el león de la tribu de Jorá, Jesús rompió nuestras cadenas y no Es la roca, es la roca de nuestra victoria Nuestra fuerza, nuestra fuerza es tiempos de flaqueza Una torre en tiempos de guerra Oh, la esperanza de Israel Resucitó, dímele Resucitó, oh, oh, oh Resucitó, oh, oh Resucitó, oh, oh, oh Resucitó, oh, 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 oh Aleluya Resucitó, oh, oh, oh Resucitó, oh, 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 oh Resucitó, oh, oh, oh Aleluya El Señor dice a su palabra que todo lo que usted diga resucitará Si tiene algún pensamiento que quiere que alguien resucite De la vida vieja, la vida nueva O algo ya estaba muerto para usted, dice el Señor Que lo va a resucitar, amén Dígame el Señor, venció la muerte con poder 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 Se levantó Se levantó Venció la muerte con poder 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 Se levantó ¿Y se ve el demonio cuando canta? Huye los demonios cuando cae el fuego, huye los demonios cuando cae el fuego, huye los demonios porque no soporta la alabanza. Al rey ya ve tres veces santo, al rey ya ve tres veces santo, al rey ya ve tres veces santo, mi vida mi canto son solo para él. Es el león, 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 es el le El olvido de jugar, es un rompio, nuestras cadenas y no, y luego, es la roca, que no está. ¡Viva la gloria, viva la gloria al Señor! Nuestra fuerza, tiempo de fraqueza, una torre, tiempo de guerra. ¡Oh, la esperanza vengo a ver! ¡Necesito, no levantas los brazos! ¡Necesito, oh, oh! ¡Necesito, oh, oh! ¡Necesito, oh, oh! ¡Aleluya! ¡Necesito, oh, oh! ¡Vencioramete! ¡Encioramete! Entra en vida Presiona fuerte y con poder Se le mató Un golpe con los ojos secos Presiona fuerte y con poder Presiona fuerte y con poder Se le mató Un golpe de morir cuando cae el fuego 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 Al rey, al rey, Dios es santo, al rey, Dios es santo, mi Dios es santo, mi Dios es santo, soy solo para él. Al rey, al rey, Dios es santo, al rey, Dios es santo, mi Dios es santo, mi Dios es santo, soy solo para él. Es el león de la tribu de Judá, Jesús rompió nuestras cadenas y nos libertó, es la roja de nuestra victoria. Nuestra fuerza, nuestra fuerza en tiempos de flaqueza, el afirma su estado a su fuerza, toda la esperanza le daré. Resucitó, 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 hay lugar. Resucitó, 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 aleluya. Venció la muerte, venció la muerte con poder, 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 venció la muerte con poder. Resucitó, nos vamos a necesitar las cosas Resucitó, resucitó Resucitó Aleluyens Resucitó, resucitó 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 Aleluyens Resucitó ¡Resucitó! 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 ¡Aleluya! ¡Con el brito de guerra al Rey! Los victoriosos, amigas, no son más que victoriosos en el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Bendito y poderoso es el Señor, hermano! Puedes tomar asiento por un momento. ¿Amén? Sin dejar de alabar al Señor. Si se sienta, pero puedes decir, ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Bendito es el Señor! ¡Qué lindo es alabar al Señor, ¿verdad? Privilegio grande. No me canso de decir que es un privilegio. ¿Amén? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Todos estamos agradecidos con Dios. Yo le doy la oportunidad a un hermano, de los que estamos agradecidos con el Señor, de que nos bendiga con un pequeño testimonio. Cortito. ¡Amén! Me imagino que el Señor todos los días hace por cada uno de nosotros grandes cosas. Yo por lo menos esta semana tengo como tres o cuatro cosas que contar. Que he visto la mano de Dios en mi vida. A veces decimos, ¡No! Pero es que no es un carro, no es una beca, no es una finca que me dio el Señor. ¡No! Así sea pequeño. Pequeña cosita. Dios obra en cada corazón de una manera diferente. Y tenemos que asumir y tomar eso y decirle, ¡Gracias Dios! Porque ahí vemos tu mano. Ahí vemos tu mano reflejada en tu amor y tu misericordia. Entonces, ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere contar un testimonio pequeño o que sea? Chiquito. ¿Ah? Amén, vean. Una valiente. Gloria al nombre del Señor. ¡Amén! Ya me voy a enterrar. ¿Ya viene? Son dos. Ya. Hay que sacar el número. A ver, hermano, realmente, como dijo el hermano, en cosas pequeñas Dios se glorifica. Yo quisiera contarle a ustedes, hermano, que si no fuera porque Dios está conmigo y en mi vida, no se darían muchas cosas. Quizás yo espero más con mis hijos, ¿cierto? Que es el anhelo de toda madre. Amén. Pero estoy viendo su mano, hermano, ¿puedo ir a ver a mi hijo que está recluido? Y para mí eso es un gozo y es un regalo de Dios. Porque por pequeño que sea, yo no tengo los recursos. Pero ahí está mi Dios que me proveyó, hermano. Ese es el Dios que provee. Amén. Provee, hermano. Aunque uno diga, pucha, sí, es un viaje, no más. Pero es un viaje que yo no tenía presupuestado. Pero mi Señor ha sido tan fiel conmigo, hermano, que me dio esta alegría para mí y para mis nietos, porque van a ver a sus papitos. Entonces yo le doy la honra y la gloria al Señor porque solamente Él hace eso. Amén. Así que, hermano, yo le indomino. No deje de perder la fe. Dios está, ahí está, ahí está, tendiéndole la mano. Amén. Para todo lo que ustedes tengan, para todo, porque para Dios nada es imposible. La honra y la gloria es para mi Señor. Por siempre, Señor. Un aplauso para el Señor. Porque la honra y la gloria es para el Señor. Amén. Una gracias a la señora. Los bendigo, hermano, en el amor del Señor. Bueno, yo quiero darle gracias al Señor primeramente porque acá está mi hermana que la invité. Amén. Amén. Así que, bienvenida a la casa de Dios, Él te ama. Y bueno, y aquí tenemos mucha paz, así que hay que llegar a este lugar. Y le doy gracias al Señor por mi hijo porque mi hijo estaba muy enfermo de la tritis. Y se hizo todo endoscopía aquí en Calama y en una le encontraron que tenía una búlcera grave, en otra le dijeron que nada. Así que estaba muy indeciso cuando necesitaba. Y fue a Santiago. Y bueno, para la gloria y la honra del Señor, porque una madre siempre sabe que los hijos están en buenas manos. Bueno, nosotros somos fieles en la oración. Doblamos rodillas por ellos y creemos que mi casa y yo les servirán al Señor. Él está bien, no tiene nada. Amén. Así que, bueno, esperando siempre solamente en el tiempo de Dios que mi casa y yo les sirvamos. Porque todos mis hijos, yo desde que llegué al conocimiento de Dios y a su camino, los puse en las manos de Dios. Y le doy gracias por Estefani porque a ella yo, hermano, de pequeña la llevé a conocer la gloria de este Dios a los cinco años y hoy tiene 24 y sigue en el camino de Dios fiel. Así que la gloria y la honra sea para el Señor. Porque sé que los demás también van a llegar, ¿ya? Porque mis hijos también conocieron de Dios, pero después se apartaron cuando se fueron a la universidad. Pero yo aún esperando, no sé si en este tiempo o cuando me faltan, en el último tiempo, no lo sé. Pero sé que ellos van a volver al Señor. Porque las rodillas, hermano, de una madre ante Dios son, pero magníficas. Es lo único que les puedo decir. Así que sigamos orando por nuestros hijos y la honra y la gloria sea para el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria en nombre del Señor. Amén. Mira, la palabra dice en el libro de Josué 1, 8, dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Amén. Esa es la clave, hermano. En la palabra del Señor hay claves. Total. Son unos tesoros, unas perlas. Aquí estamos haciendo la voluntad del Señor. Como lo dice el libro de Romanos 12, 2. Dice, nos habla claramente la palabra del Señor. Yo sé que este texto lo sabemos de memoria, ¿amén? Pero a veces aquí se nos olvidan las cosas. Voy a buscar. Dice que no nos conformemos a este siglo, hermanos. Y estar en la casa del Señor, estamos dentro de este versículo bíblico. No conformándonos a este siglo, porque la mayoría de personas están afuera, en otras actividades, deleitando a la carne. Dice que debemos transformarnos por medio de la renovación, cuando alabamos al Señor, cuando leemos la palabra, cuando oramos, estamos haciendo esa renovación. Nuestro entendimiento está tomando lo que el Señor quiere darnos, ¿amén? Y cuando hacemos estas cosas, dice la palabra del Señor, vamos a comprobar cuál es la buena voluntad del Señor, que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Amén? A veces decimos, pero si yo estoy yendo a la iglesia y por qué esto me sale mal, por qué esta situación no me sale, por qué este trabajo no llega, por qué me llegan a mi mente esos pensamientos. Dios lo sabe y a veces nos pasa porque no estamos renovando nuestro entendimiento. Entonces, la palabra de Dios es perfecta. Vamos a estar de pie, vamos a una alabanza más, dándole la honra y la gloria del Señor. Pongámonos de pie, hermanos, con júbilo, con gozo, amén, porque Cristo vive, hermano, y es un privilegio estar aquí. Vamos a aplaudir al Señor, amén, con una alegría, hermano. Cráeme que Él está aquí, su presencia está aquí, amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria, santo eres rey. Gloria a Dios. Hable con el Señor, hermano, no pierda un instante de intimar con Él, conocerle y disfrutar los hermanos juntos adorando al mismo Dios vivo, Rey y Señor de señores. Aquí habemos señores y reyes, adorándolo a Él, en el mismo Espíritu de María. Amén, Señor, bendiga el Padre, amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén mi herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta fuimos alcanzados fuimos alcanzados por ese gran amor por su gran amor con brazos abiertos te recibe con brazos abiertos nos recibe Dios Aleluya tal y como somos tal y como somos nos amó nos amó hoy nos acercamos y que nos en este agua grande nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta me me castigo decidió y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta no 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 ya que no no ni como somos Nuestro amor, hoy nos acercamos sin fervor, Él es el alma que me ve, nunca más tendremos Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió, mi suerte se lo entrenó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Con sus ojos cerrados en su corazón Si es suficiente Jesucristo para su vida Hasta que no seamos conscientes de que Él basta y nos rindamos a Él, Él no va a comenzar a trabajar en nuestra vida Bendito sea el nombre del Señor, Él basta para toda situación Vamos a estar ahora con la palabra del Señor, dándole la honra y la gloria a Dios porque nos permite escuchar palabra Gloria al nombre de Cristo, bendito y poderoso es el Señor Amén Amén